Nadie podrá quererte con el delirio que yo te quiero Ni arrancarme del alma tanto cariño y tanta ternura Para dejar de amarte todas mis ansias me te prefiero Y sufrir los rigores de las desdichas y de los amores Y sufrir los rigores de las desdichas y de los amores La luna es para mí, mi eterna compañera Desde el triste bohemio sales a algún andar Alumbra mi camino con tu cara de senda A través de los montes y por encima del mar A través del monte y por encima del mar La luna es para mí, mi eterna compañera Desde el triste bohemio sales a algún andar Alumbra mi camino con tu cara de senda A través de los montes y por encima del mar A través de los montes y por encima del mar